Un total de 40 denuncias y 6 personas detenidas por distintos delitos es el resultado del plan de prevención y seguridad dirigido a las familias que realizaron efectivos de la Policía Nacional durante la semana del 13 y el 19 de julio. Durante la visita realizada casa a casa, la Policía Nacional conoció de hechos que atentan con la vida y dignidad de las mujeres. Se recepcionaron 40 denuncias. De estas, 12 por delito se capturaron a 6 agresores, 28 por faltas penales, se realizaron 15 mediaciones y se realizaron 13 acusaciones. La semana pasada en los 153 municipios, los efectivos organizaron 159 asambleas de seguridad ciudadana con más de 15.700 personas. También realizaron más de 16.900 visitas casa a casa y brindaron más de 2.800 charlas a las familias. Sosteniendo charlas, conversatorios para la prevención y alertas tempranas. En los temas, la prevención de los accidentes de tránsito en la vía, el cuido a nuestros niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Además, durante las asambleas y visitas, los bomberos inspeccionaron y brindaron recomendaciones para prevenir incendios al revisar las válvulas de los tanques de gas, el buen estado de las mangueras de las cocinas y desconectar los electrodomésticos que no se ocupan. Celia Méndez, Romero TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!